Y cómo os puede ayudar en vuestra práctica clínica. Muy bien, pues voy a compartir mi pantalla y podéis, al final, pues haremos, podéis hacer preguntas, comentarios, etc. Además, también os pasaré mi correo contacto por si tenéis cualquier duda, posteriori, etc. Además de consultar a los responsables de biblioteca, a Juan Antonio, pues también podéis escribirme si os surge alguna duda a posteriori. Muy bien, pues voy a compartir la pantalla. ¿Puedes maximizarla, Teresa? De momento se ve, pero... ¿Veis la pantalla? Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Veis la presentación, verdad? Sí. Vale, vale, genial. Muy bien, pues empezamos. Aquí tenéis mis datos de contacto y por si queréis contactarme y para cualquier tema de UpToDate. Esta es la agenda de hoy. Primero haré una breve introducción a UpToDate, cómo podéis acceder y cómo os podéis descargar también la aplicación móvil y utilizar UpToDate desde fuera de vuestro centro de trabajo. Y luego vamos a entrar en la plataforma para ver cómo encontramos respuestas a nuestras preguntas clínicas, herramientas útiles en la práctica clínica, como monografías de fármacos, un sistema de interacción de fármacos, calculadoras, etc. Y también veremos unas secciones que tenemos en UpToDate que son útiles para estar en el día en vuestra especialidad. Y al final veremos cómo obtener créditos de formación médica continuada con UpToDate. No sé si conoces la plataforma, pero UpToDate es un sistema de apoyo a las decisiones clínicas basado en la evidencia y asociado a mejores resultados de salud. El objetivo de UpToDate es responder a las preguntas clínicas de los profesionales y evitar errores médicos, además de ser una herramienta de formación que está reconocida en muchos países, incluida España, y pues aquí está acreditada por el Ministerio de Sanidad. UpToDate está disponible a todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud, tanto en hospitales como atención primaria, por un contrato que tenemos con el Ministerio. Estos son algunos números de UpToDate. Incluye 25 especialidades, más de 12.300 temas clínicos. También incluye fichas educativas para el paciente, que estas están traducidas al castellano y al árabe. Y nuestro equipo editorial lo componen más de 7.300 médicos internacionales. Entre ellos hay médicos de varios hospitales y de primaria de referencia de España. Luego encontramos un gran número de información sobre fármacos, recursos gráficos como vídeos, tablas para ayudar a la toma de decisiones, imágenes médicas, ilustraciones, etc. Y además en UpToDate todos los contenidos están referenciados. Encontramos más de medio millón de referencias bibliográficas, de estudios, de guías a sociedades, etc. Y este número va creciendo a medida que van saliendo nueva evidencia. Encontramos también las calculadoras y es posible utilizar UpToDate tanto desde vuestro centro de trabajo como desde la aplicación móvil y desde casa, del ordenador de casa. Para hacer esto, pero es necesario crearse una cuenta personal. Ahora os voy a explicar cómo hacerlo. Estas son las especialidades cubiertas en UpToDate y como veis hay mucha información de atención primaria, de medicina de familia. Aquí podéis encontrar temas de vuestra especialidad en Family Medicine, en Primary Care y en Primary Care Sports Medicine. Luego vamos a ver qué información tenemos allí. UpToDate es un recurso de apoyo a las decisiones clínicas que está avalado por más de 100 estudios científicos. Estos estudios han mostrado que el uso de UpToDate mejora los resultados de salud y disminuye la variabilidad clínica y los errores. Este es uno de los estudios más conocidos que se hizo en Estados Unidos en 2012 en más de 1.000 hospitales y que realizaron investigadores de la Universidad de Harvard. Este estudio que se hizo durante tres años pues demostró que el uso de UpToDate se asocia con mejores resultados en los factores de calidad de esta organización norteamericana. También a instancias hospitalarias más cortas y a un descenso de la mortalidad. Este es uno de los estudios más conocidos, pero si queréis podéis buscar aquí en este link y encontraréis más estudios que se han realizado con UpToDate. Muy bien, aquí vemos los temas más consultados en UpToDate de momento en lo que va de año en Andalucía. Veis que el primero es el tratamiento, la prevención de la viruela del mono. Luego tenemos manejo de pancreatitis aguda, encefalopatía de bernic, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Cómo podéis obtener una cuenta de UpToDate? Aquí en Andalucía podéis entrar desde la biblioteca del Servicio Andaluz de Salud y allí encontráis el acceso a UpToDate. Nosotros recomendamos que os registréis porque de este modo podréis tener acceso a todas las funcionalidades de la plataforma. También es posible utilizar UpToDate de forma anónima, ir y hacer una búsqueda rápidamente, pero luego no tendrás todas las funcionalidades y tampoco te podrás descargar UpToDate en la aplicación. Pero bueno, se puede hacer de las dos formas. De todos modos, pues si optáis por registraros, pues tendréis que rellenar el formulario y para verificar la cuenta se os enviará un código a vuestro correo electrónico y una vez hecha esta verificación ya tendréis vuestra cuenta de UpToDate. Es importante recordar el usuario y la contraseña porque la cuenta se tiene que verificar periódicamente y luego tenemos que utilizar estas credenciales. Tener una cuenta, pues, permite personalizar nuestra página de UpToDate, tener nuestros favoritos, nuestras alertas cuando hay una actualización de un tema, etc. También nos permite obtener los créditos de formación y poder utilizar UpToDate desde el móvil. Efectivamente, un inciso, Teresa. Sí, sí. Como bien ha comentado ella, el crearte una cuenta en UpToDate te permite parametrizar el recurso y obtener algunas ventajas de sus funcionalidades y principalmente poder hacer uso de la app, ya sea en tu móvil o en la tablet. Como bien ha comentado Teresa, UpToDate está disponible en la web de la biblioteca virtual. Cuando estáis en red corporativa, accedéis sin ningún problema a sus contenidos. Pero no así para la app, si es necesario, que os registréis y lo hagáis desde UpToDate cuando estáis en la red corporativa. Y ya una vez que tengáis el app, pues, os registréis. Que cuando estéis desde casa, podéis utilizar las credenciales de acceso remoto a la biblioteca virtual siempre que queráis consultar UpToDate desde la web. Entonces, si queréis usar la app, pues, ya tenéis que hacer uso del usuario y la contraseña que habéis vosotros gestionado a la hora de hacer uso de la app. No sé si lo he dicho bien, Teresa. Sí, sí, perfecto, perfecto. Sí, de hecho, has dicho una cosa importante que me había olvidado. Y es que para registrarse se tiene que hacer desde la red corporativa. Desde la red corporativa. Exacto, no podéis abriros una cuenta de UpToDate desde casa porque no podréis, porque no reconocerá la IP. Claro, no reconocería como usuario, como profesional sanitario del sistema sanitario de Andalucía. Por eso es necesario hacerlo siempre desde la web cuando estéis conectado a... Cuando estéis en vuestro centro de trabajo y estáis utilizando la biblioteca virtual. Perfecto. Bueno, seguimos. Sí, muy bien, pues, una vez os habéis creado la cuenta, ya os podéis descargar la aplicación. Y la primera vez para utilizar la app tenemos que entrar a nuestro usuario y password de nuestra cuenta. Podéis tener UpToDate en hasta dos dispositivos. Ya si queréis en el móvil o la tableta, pues, podéis tenerlo en dos dispositivos. Y luego, muy importante recordar que después de crearnos la cuenta, al cabo de 90 días, tenemos que verificar que somos profesionales del sistema Andaluz de salud. Y debemos verificar nuestra cuenta entrando otra vez desde la red corporativa y poner nuestro usuario y password de UpToDate. De esta forma, pues, verificamos que seguimos siendo un profesional del sistema Andaluz de salud y podemos seguir usando UpToDate. Este paso es importante recordarlo porque si no lo hacéis, perdéis el acceso a la cuenta y a UpToDate en la aplicación móvil. Muy bien, vale, pues, ahora vamos a ir a UpToDate a la plataforma para ver cómo podéis utilizarla. Voy a compartir un momento la otra pantalla. Vamos a ir a la página de UpToDate. Vale, ¿lo veis bien? Bueno, supongo que sí. No lo vemos a pantalla completa. No, no veis la pantalla completa. Sí, pero no que coja todo el escritorio. A ver. No sé si podría, yo sé que tú estás compartiendo. Ahora te vemos a ti, tu conexión. Elige otra vez. Ah, vale, debe ser Windows. Debe ser Windows. No puede ser. Ok, a ver, Entire Screen. Entire Screen. A ver si eligiendo ahora la página donde tienes abiertas tu de ahí, ahora se me está viendo a mí. A ver. ¿Veis ahora? Ahora se ve otra vez. ¿Pero veis la pantalla completa o no? Pero pequeñita. La vemos completa, pero pequeñita. A ver, si pongo más grande, pero claro. Pero entonces tenemos menos interfaz de consulta. Claro, 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 no lo vemos. Es que no entiendo por qué se ve así. A ver, vamos a probar otra cosa. Un segundo. Voy a probar otra cosa. Un segundo. ¿Se ve bien ahora? O igual. Igual que antes, Teresa. No lo entiendo. Seguimos así y no sé. Es que mira, las opciones de compartir que me da, es un segundo. Me da o bien a, bueno, a ver, voy a probar. Entire Screen o era una, ¿no? Sí, es que antes he puesto Entire Screen, ¿ves? ¿Lo estás viendo? Sí, te veo a ti. Sí. Vale, pero en Entire Screen pongo la web. Ahora se está viendo unos archivos tuyos. Ah, vale, es que estoy en la otra, sí, espera. Estoy en la otra pantalla, a ver. El interfaz de Asturdey no se ve ahora. Sí, a ver. Lo veis igual, ¿no? No entiendo por qué no se ve toda la pantalla. Bueno, sí, igual así. Voy a probar desde aquí. Porque el otro día lo veíais bien. Creo que sí, que se veía un poquito más grande. Porque aquí, claro, estoy en Entire Screen, ¿sabes? Bueno, pues seguimos así. Vamos a probar la opción Chrome Tab, a ver si ahora se puede ver mejor. Bueno, un segundo. Vamos a ver ahora. ¿Qué tal lo veis ahora? Bien. Mejor que antes. Yo creo que está igual que antes, ¿no? Yo creo que está igual. Puedes ver. Ponía al 100%. ¿Puedes ver bien UpToDate o no? Sí, yo veo bien la caja de búsqueda y las opciones que tienes debajo de la caja de búsqueda. Con las entradas directas al COVID y al Monkey Box. Vale. Vale, pues seguimos así. Me sabe mal. O es que no puedo... Venga, seguimos, Teresa. Vale, perfecto. Pues esta es la página inicial de UpToDate. Aquí tenemos el buscador, que es donde introducimos el nombre del diagnóstico, el fármaco, un procedimiento médico, una cirugía, etcétera, para acceder rápidamente a una respuesta a nuestra pregunta clínica. Aquí arriba tenemos las funcionalidades destacadas, el sistema de información de fármacos, calculadoras y contenidos. UpToDate es una plataforma internacional que está en inglés, pero los contenidos para los clínicos están en inglés, pero podemos cambiar el idioma para hacer búsquedas en castellano. Aquí, en la parte baja de la página, vamos a Language y podemos cambiar a español. Esto nos permitirá hacer búsquedas en castellano, aunque los resultados de búsquedas siempre serán en inglés. Por otro lado, destacar que UpToDate es una plataforma basada en la evidencia y que no acepta publicidad de farmacéuticas ni de empresas de cualquier tipo. Por otro lado, la financiación de UpToDate se hace con las suscripciones de los usuarios. Por lo tanto, todo el contenido es independiente y basado en la evidencia. Muy bien. Como veis aquí, estoy en mi cuenta. Cuando os habéis registrado y entráis en UpToDate, ya sale vuestra cuenta y os podéis personalizar la página. Por ejemplo, aquí tenemos la carpeta de favoritos y cuando marco yo un tema como favorito, pues luego, cuando este tema se actualiza, aquí en la carpeta me saldrá un punto naranja, que quiere decir que ese tema ha tenido una actualización. Por ejemplo, veis aquí este tema de vacunas de COVID, se ha actualizado recientemente. Vamos bajando y vemos también otra de COVID en pacientes de cáncer. Muy bien. Pues importante marcar como favoritos los temas o las calculadoras o fármacos que utilicéis frecuentemente y así veréis cuando hay actualizaciones. Luego tenemos una carpeta con mis temas más vistos y mi historial de búsqueda de los últimos tres meses. Además, aquí en la página inicial encontramos un acceso rápido a temas de COVID, que a raíz de la pandemia, pues UpToDate realizó una página dedicada únicamente a COVID. Vamos a ver. Aquí encontramos recursos de todo tipo sobre la enfermedad, desde temas de diagnóstico, manejo de todo tipo de pacientes, prevención, guías de sociedades sobre manejo de la enfermedad, también fichas educativas para los pacientes, gráficos. Y también siempre encontramos en esa sección que se llama What's New, encontramos las últimas novedades que van saliendo en la enfermedad. Aprobación de fármacos, nuevos tratamientos, estudios relevantes, etc. Muy bien, volvemos a la página inicial, aquí, y ahora vamos a hacer una búsqueda para ver qué recursos encontramos en un tema clínico y cuando queremos tener información sobre alguna pregunta clínica que tengamos. Por ejemplo, imaginamos que un paciente de 45 años ha sido diagnosticado con colesterol elevado y queremos ver cómo manejar a este paciente. Muy bien, pues podemos poner colesterol alto. Alto, aquí, veis que me salen ya otras búsquedas que están haciendo los usuarios de UpToDate. Vale, pues veis que lo hago, puedo poner la búsqueda en castellano y porque he cambiado el idioma al inicio. Ahora hago clic en el buscador y ya me salen resultados. UpToDate permite personalizar un poco y así podemos encontrar un resultado más relevante a nuestra búsqueda. Por ejemplo, tenemos el filtro adultos para pacientes adultos, el filtro pediatría para pacientes pediátricos o si queremos dar una ficha a nuestra paciente que ha sido diagnosticada de colesterol y quiere estar informada de esta enfermedad, pues hacemos clic en pacientes y nos dará estas fichas que luego veremos que son útiles para empoderar al paciente. Y también podemos buscar solo gráficos. A veces la respuesta más rápida a nuestra pregunta nos la dará un gráfico. Por ejemplo, aquí tenemos un algoritmo para ayudar a la toma de decisiones en adultos con colesterol y sin enfermedad cardiovascular. O por ejemplo, otro algoritmo para el manejo de niños con hipercolesterolemia. Muy bien, pero bueno, volvemos a nuestra paciente adulta de 45 años y vamos, miramos los resultados y vamos a escoger este tema clínico que nos dice manejo de colesterol elevado, LDL, y para prevenir enfermedad cardiovascular. Hacemos clic aquí en el tema y ya estamos dentro del tema de UpToDate. ¿Saben mal si no se ve muy bien? Porque aquí, porque se vería mejor una pantalla más grande, pero bueno. Siempre en los temas de UpToDate tenemos el título del tema clínico y tenemos siempre al autor. Los autores de UpToDate son médicos de prestigio en su especialidad y que ejercen la práctica clínica y que además hacen investigación sobre, en ese campo. Son, digamos, eminencias internacionales. También tenemos autores españoles que son autores de UpToDate en varios temas. Luego tenemos también al editor de la sección y al segundo editor. El sistema editorial de UpToDate es muy riguroso para asegurar que todos los contenidos tengan la más alta calidad y estén basados en la evidencia. El sistema de revisión tiene como tres capas. Primero el autor escribe el tema, digamos, el especialista internacional en ese tema. Después tenemos una primera revisión del editor de sección y una segunda revisión de este segundo editor. Además, luego hay una revisión por pares del tema para asegurar que está todo correcto y sin ningún tipo de error. Muy bien. Además, podemos ver información de los autores. Si queremos, hacemos clic aquí en el nombre del autor y vemos dónde trabajan esos autores, etc. Y también podemos ver sus conflictos de interés. Muy bien. Después de los autores, siempre vemos en el tema de UpToDate, vemos la fecha de actualización de ese tema. Aquí lo vemos. Este tema ha sido actualizado el 23 de mayo de este año. Además, siempre veremos también otra fecha que indica el momento en que el equipo editorial de UpToDate, estos más de 7.000 médicos de todo el mundo, han terminado de hacer la revisión a toda la evidencia disponible, a más de 400 publicaciones médicas, a guías de sociedades internacionales y de prestigio de otros países, también a bases de datos de ensayos clínicos, agencias de evaluación de fármacos, etc. Pues esta es la fecha en que han terminado de hacer la revisión a toda la evidencia y luego vuelven a empezar a revisar. Muy bien. Los temas de UpToDate suelen ser completos, con mucha información, y podemos, por el índice, navegar por la sección que nos interese. Por ejemplo, aquí tenemos prevención, modificación de estilo de vida en pacientes de diferente tipo, pacientes jóvenes, pacientes mayores, pacientes con diabetes, etc. También aquí nos habla de la terapia farmacológica de diferentes tipos, estatinas, seguimiento del paciente, etc. También vemos que aquí hay otros recursos que ahora vamos a ver en este tema. Nosotros recomendamos que, si queréis tener una visión rápida del tema y tener unas recomendaciones de tratamiento o de próximos pasos a seguir, que vayáis a la sección de Summary and Recommendations, Resumen y Recomendaciones, y aquí veréis un resumen de ese tema y también unas recomendaciones a seguir. Bien, vemos aquí que nos resume el tema y nos habla de terapia inicial con estatinas y nos da esta recomendación para pacientes de alto riesgo, nos da, nos recomienda una terapia con estatinas y esta recomendación tiene un grado 1A. UpToDate utiliza un sistema de recomendación médicas por grados que reflejan la fortaleza de la recomendación. Por ejemplo, el 1 es una recomendación fuerte y el 2 una recomendación débil. Y la letra hace referencia a la calidad de la evidencia que hay detrás, A, B o C, dependiendo de la calidad. Podéis ver más información sobre este grado aquí, haciendo clic sobre el grado. Este sistema lo utilizan otras organizaciones como la OMS, el Sistema Público de Salud Británico, el British Medical Journal, etc. Muy bien, pues esto es el resumen y recomendaciones que podemos acceder desde el índice. Después, otro recurso importante que tiene UpToDate son las referencias bibliográficas. Toda la información que sale en el tema tiene sus correspondientes referencias bibliográficas. Y vamos bajando, veremos que hay unos números en el texto y son las referencias a estudios, a ensayos clínicos, etc. Podemos ver todas las referencias bibliográficas que han utilizado los autores para escribir este tema en la sección Referencias. Bajamos por el índice para ir a aquí, Referencias. Y aquí vemos todos los estudios que se referencian para este tema. Aquí un estudio de JAMA, uno del British Medical Journal, etc. Muy bien, pues podemos hacer clic para ampliar información y vamos a ir a, por ejemplo, a este estudio del New England, que es del 95. Hacemos clic y vamos a un resumen de este estudio que se publicó en New England Medical Journal. Y encontramos también el link a PubMed. De este modo, pues, podemos ampliar información dentro de un tema clínico de UpToDate. Siempre tenemos acceso a ampliar información sobre el tema clínico que estamos trabajando. Muy bien, pues, que sepáis que hay más de medio millón de referencias bibliográficas en UpToDate. Ok. Otro recurso interesante que tiene UpToDate son los gráficos. Ya lo hemos dicho. Aquí, cada tema clínico de UpToDate tiene sus gráficos correspondientes para ampliar información. Vamos a ver cuáles son los gráficos que tenemos aquí sobre colesterol. Y vemos que hay estos tres gráficos. Y aquí tenemos una gráfica sobre un fármaco para la prevención de enfermedad coronaria, el algoritmo, etc. Vamos a ver. Hacemos clic aquí en el algoritmo. Y vemos este gráfico aquí. Lo podemos ampliar. Lo podemos imprimir también. Y, además, si queremos, también lo podemos exportar a una diapositiva de PowerPoint. La podemos utilizar libremente en nuestros trabajos de investigación o presentaciones, clases con los alumnos, etc. Veis, aquí ya está mencionado UpToDate. Y, pues, ya se puede utilizar esta diapositiva. Eso iba a preguntarte, Teresa, que genera una leyenda cuando descargas la imagen o la infografía, en este caso, el diagrama. Exacto. Sí, 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 sí. Vale. Ya, lo voy a poner más grande. Directamente ya queda la cita de UpToDate. Ya queda aquí. Vale. Veis, aquí está ya citado UpToDate. O sea, que se puede utilizar libremente. Muy bien. Pues estos son los gráficos. También hay imágenes médicas, vídeos, etc. Y los puedes encontrar en un tema clínico o también, directamente, si hacéis una búsqueda por el buscador, recordar luego hacer clic en el filtro gráficos para poder ver información gráfica. Ok. Vamos a ver otro recurso que tienen los temas clínicos y que son las guías de sociedades. Aquí, desde el índice, podemos acceder a guías de sociedades médicas sobre temas, en este caso, de colesterol. Vemos aquí, encontramos guías de sociedades en desórdenes de lípidos o guías de sociedades de prevención primaria de enfermedad cardiovascular o de guías de evaluación de riesgo cardiovascular. Vamos, por ejemplo, aquí a la de desórdenes de lípidos. Y aquí, pues en esta página, encontramos links a guías internacionales. Por ejemplo, esta de la Sociedad de Endocrinología, también del Canadá, de Estados Unidos, del Colegio Americano de Cardiología, etc. También guías europeas, de la Sociedad Europea de Cardiología, etc. Y las guías aquí siempre están actualizadas. Es decir, que los editores van comprobando que las guías y cuando sale una nueva edición, pues también está actualizada aquí en UpToDate. Por ejemplo, vamos a ver, hacemos clic aquí y vamos directamente a la fuente original, a la guía. ¿Veis? Y esta guía, pues, la podéis imprimir, bajar, etc. Y que sepáis que tenéis acceso desde UpToDate a todas estas guías internacionales y que además las encontraréis actualizadas. Muy bien, pues estas son las guías de sociedades y las encontramos dentro de un tema clínico. Muy bien, otro recurso en un tema clínico de UpToDate es la información para pacientes. La encontramos aquí, un acceso directo desde el tema. Y, pues, tenemos a nuestra paciente que ha sido diagnosticada de colesterol alto y, pues, quiere estar más informada, ¿no? Sobre este problema de salud, cómo puede cuidarse, cuáles son las opciones de tratamiento, etc. Pues, vamos aquí. Temas básicos, que son los que son accesibles a todo tipo de pacientes, independientemente de su nivel educativo. Vamos aquí, temas básicos. Educación para el paciente sobre colesterol alto. Bueno, encontramos, ahora lo veis aquí, que hay más de una guía para paciente. Ahí está de colesterol alto, otra sobre cómo la comida, los suplementos pueden bajar su colesterol, o una sobre triglicéridos. Veamos esta. Aquí tenemos la ficha para paciente. Podemos cambiar el idioma. Y la vemos en castellano. Y vemos la ficha, que se estructura en preguntas y respuestas. Y está explicado en un lenguaje muy sencillo, para que todo el mundo lo pueda entender. Y, pues, da información. Luego, cuál debe ser su... Un poco cómo debe cuidarse y tal. Y estas fichas, pues, las podemos imprimir. Y dar en mano a nuestro paciente. O también se la podemos enviar por correo electrónico aquí. Y el paciente recibirá el link para descargarse la ficha. Y que sepáis que vuestro correo electrónico quedará escondido. No, el paciente no verá vuestros datos de contacto si no los queréis compartir. Además, que sepáis que estas fichas también están disponibles en árabe. Si tenéis un paciente árabe, pues, podéis dar igualmente una ficha para que esté más empoderado. Muy bien. Pues, este es otro recurso importante en un tema de UpToDate. Ahora os voy a mostrar cómo podéis ver todas las fichas para pacientes dentro de UpToDate. Para que podáis explorar y ver qué fichas están disponibles. Antes, pero, os voy a enseñar aquí dentro del tema clínico, cómo podéis guardarlo como favorito. Si vamos aquí, la parte superior derecha de la página, tenemos esta bandera, pone Bookmark. Pues, aquí podemos, hacemos clic y este tema ya nos queda guardado en la página inicial dentro de favoritos. Así que, siempre lo tenemos a mano. Igual, con la ficha del paciente, si queremos, si tratamos a muchos pacientes con colesterol, y, pues, queremos tener la ficha a mano ya, pues, hacemos aquí clic y ya tenemos la ficha guardada en la carpeta. Aquí nos dice que hay una versión más nueva de esta ficha y, pues, bueno, próximamente estará actualizada en castellano. Que sepáis que las fichas para pacientes están redactadas por el mismo equipo editorial que redacta los temas clínicos. Están totalmente basadas en la evidencia y, siempre que es necesario, pues, se actualizan también con novedades que salen. Muy bien. Ahora vamos a la página inicial y os enseño cómo ver todas estas fichas para pacientes. Si queréis echar un vistazo y ver si hay algunas que pueden ser útiles para vuestros pacientes. Aquí, debajo de contenidos, en la página inicial, vamos a Educación para el paciente. Aquí encontramos las fichas, más de 1.500 fichas agrupadas por áreas de salud. Tenemos salud mental, nutrición y dieta, embarazo y parto, salud de personas mayores, etc. Y cualquier, cualquier tipo de área de salud, ¿no? Por ejemplo, vamos a salud mental. Tenemos un paciente que sufre de ansiedad, ¿no? Queremos darle información, ¿no? Para que esté más informado. Bueno, pues, hemos ido aquí a Mental Health y ahora vamos a esta ficha, Trastorno de Ansiedad Generalizado. Y, pues, aquí, pues, el paciente puede entender qué es la ansiedad, qué es un problema de salud, cuándo sabe si tiene una crisis, no, cuándo debe consultar al médico, etc. Y qué puede hacer él o ella para sentirse mejor. Muy bien. Estas son las fichas para pacientes que están aquí, debajo de contenidos. Muy bien. Vamos a ver ahora unas herramientas que también son muy útiles para la práctica clínica. Una de las, de los recursos más consultados en UpToDate son los fármacos. Hay más de 7.000 fármacos en UpToDate y los podéis encontrar sencillamente, pues, poniendo el nombre del fármaco en el buscador. Por ejemplo, vamos a poner el fármaco más buscado en España el año pasado, que fue Meropenem. Muy bien, pues, hacemos clic y aquí a la izquierda nos salen temas que incluyen el nombre del fármaco y a la derecha encontramos ya la ficha, la monografía del fármaco con información sobre administración, dosificación, efectos adversos, etc. Vamos a ver la ficha. Muy bien, aquí tenemos una típica ficha de un fármaco de UpToDate y encontramos información de todo tipo, desde la categoría farmacológica, la dosificación, dependiendo del tipo de paciente. Por ejemplo, si es adulto, si esta persona tiene enfermedad renal, aquí encontramos la dosificación o si tiene enfermedad hepática o si la dosificación para el paciente pediátrico, etc. También encontramos información sobre cómo administrar el fármaco, que es útil para personas de enfermería, reacciones adversas a tener en cuenta, contraindicaciones y también consideraciones para la mujer embarazada, cómo afecta este fármaco a la mujer embarazada o si es una paciente que está dando el pecho al bebé, también si está presente en la leche materna, etc. Muy bien, pues, así es una típica ficha de un fármaco que encontráis más de 7.000 en UpToDate y, pues, podéis tener información siempre a mano sobre fármacos. Si es un fármaco que utilizáis a menudo y queréis guardarlo como favorito, también lo podéis hacer. Muy bien, ahora os muestro otro recurso que tenemos relacionado con los fármacos, que es el sistema para comprobar interacciones de fármacos. Aquí en la página inicial vemos interacciones de fármacos. Muy bien, vamos aquí con, vamos a añadir los fármacos que queremos analizar. Vamos a poner, por ejemplo, ibuprofen. Ves que solo escribo las primeras letras y ya me sale. También ponemos paracetamol. Paracetamol. Ponemos aspirina. Metformina. Pondremos también simvastatina. Y también podemos poner bebida, comida, hierbas naturales, suplementos, etc. Vamos a poner alcohol. Zumo de pomelo. Grapefruit juice. Y melatonina. Muy bien. Muy bien, ahora que ya tenemos introducidos todos los elementos, le damos en Analyze y nos salen las interacciones ordenadas por orden de peligro. Veis que las que están marcadas con una X son peligrosas para el paciente y se deben evitar. Melatonina y alcohol, melformina y alcohol, simvastatina y zumo de pomelo, etc. Luego, si tienen una D, debemos considerar modificar la terapia. Y la C, debemos monitorizar, pero en principio no tiene que ser ningún problema. Muy bien, pues este sistema sirve para poder evitar combinaciones de fármacos que pueden poner en peligro la salud del paciente y también la encontráis dentro de UpToDate. También, UpToDate, si queréis más información sobre esta interacción, si tenéis curiosidad de la interacción científica, pues hacéis clic y aquí se nos explica, se nos desarrolla la interacción y la discusión científica y también tenemos las referencias bibliográficas. Un truco para ir rápido y ver cuáles son las interacciones de un fármaco, mira, pues sencillamente escribimos aquí el nombre del fármaco. Por ejemplo, nuestra paciente que tiene colesterol, tomará semvastatina, vamos a ver cuáles son las interacciones de este medicamento. Hacemos clic y ya nos salen todas las interacciones del medicamento. Aquí hay 99 resultados. Podemos ir viendo cuáles son esas interacciones. Muy bien. Muy bien, pues volvemos de nuevo a la página principal y ya habéis visto que aquí tenéis este sistema para ver interacciones. Ok, vamos a hacer un vistazo rápido a las calculadoras también para que veáis. Tenemos más de 200 que están listadas por especialidad, de anestesiología, luego algunas típicas, ¿no?, como el índice de masa corporal, temas de cardiovascular, de riesgo, ¿no?, etc. Y también las podemos ver listadas por orden alfabético. Vamos a ver un momento cómo utilizar una calculadora. Vamos a ver el Welles Score, que tenemos un paciente que sospechamos que puede tener una trombosis y queremos asegurarnos. Vamos a utilizar esta calculadora, Modified Welles Score for Deep Vein Trombosis. Y ahora nos salen diferentes parámetros y hacemos clic en los parámetros que observamos en el paciente. Por ejemplo, este paciente tiene cáncer. Hace más de tres días que ha estado en cama o que ha sufrido una cirugía. Tiene la pierna totalmente hinchada. La hinchazón es más de tres centímetros comparada con la pierna asintomática. Y además también tiene venas varices superficiales. Pues bueno, hemos ido haciendo clic en los parámetros y nos sale cinco puntos de resultado y la calculadora nos dice que de dos a nueve puntos es probable que el paciente tenga pues trombosis. Aquí vemos también que hay la referencia bibliográfica de esta calculadora, que es un artículo de New England. Y pues también si es una calculadora que vamos a utilizar de forma frecuente, la podemos guardar como favorita. Muy bien, pues esto, aquí tenemos las calculadoras. Ahora os voy a mostrar dos secciones para estar al día en vuestra especialidad. Y como sabéis, pues en medicina hay constantemente nueva evidencia, nuevos artículos que se publican y es complicado estar al día. Pues hay muchísima información. Up to date facilita este trabajo haciendo una selección de la evidencia a los nuevos estudios más destacados que salen a nivel internacional y también los cambios de práctica clínica. Vamos a ver estas secciones. Aquí en contenidos encontramos en primer lugar la sección novedades. Aquí en esta sección el equipo editorial de Up to Date introduce las novedades más destacadas en cada especialidad que han salido en los últimos seis meses. Por ejemplo, vamos a ver atención primaria. I'm a Ricker. Muy bien. Vemos que la última actualización pues ha sido de ayer. Ha habido una... El equipo editorial ha introducido una novedad. Muy bien. Pues aquí vemos novedades en atención primaria y podemos navegar por el índice para ver estos estudios que se han publicado. Pues aquí un estudio de los beneficios de ejercicios de fuerza en adultos, ¿no? En un metanálisis de 16 estudios con 250.000 participantes. Y siempre encontramos en esta sección el resumen del estudio, la referencia bibliográfica que podemos aplicar aquí. Tenemos aquí el resumen del estudio y podemos ir a PubMed de nuevo. Y también encontramos un link para ir a ampliar la información en un tema de Up to Date. Pues vamos bajando y vamos viendo otros estudios que se han publicado y que son importantes en atención primaria. Muy bien. Pues esta sección es una sección a tener en cuenta, novedades, y podéis encontrarla aquí con contenidos y además, evidentemente, podéis ver qué hay de nuevo en todas las otras especialidades. Muy bien. La otra sección que también es importante para estar al día es esta, Actualizaciones que cambian la práctica clínica. También se encuentra en la sección contenidos. Hacemos clic y que sepáis que esta sección es la cuarta más buscada en el Sistema Nacional de Salud. Es muy consultada y explica cambios de práctica clínica en todas las especialidades. Aquí se agrupan todos los cambios de práctica clínica en todas las especialidades y son cambios importantes a nivel internacional, que impactan a nivel internacional. Hemos que ha habido una actualización el 19 de octubre. Y, de nuevo, vamos bajando por el índice y encontramos nuevas recomendaciones de práctica clínica. Aquí tenemos recomendaciones de práctica clínica de COVID. Como os podéis imaginar, durante estos dos años de pandemia, pues ha habido una gran velocidad de actualización de los temas de COVID aquí en esta sección. Ha ido cambiando la práctica clínica de forma rápida. También tenemos aquí cambios en práctica clínica en neurología, concretamente en ELA, pues hay un nuevo estándar de tratamiento para todos los pacientes. Y estamos bajando y encontramos también cambios de práctica clínica en medicina cardiovascular, en temas de medicina pulmonar y cuidados críticos, etc. Muy bien, pues esta es la sección que se llama Practice Changing Update en inglés o aquí la encontráis si tenéis Up to Date en castellano, es actualizaciones que cambian la práctica clínica. Muy bien. Ok. Vamos a ver ahora cómo podéis encontrar créditos de formación médica, cómo podéis obtener créditos de formación médica continuada con Up to Date. Up to Date es un recurso que ya lo hemos dicho que está reconocido por el Ministerio de Sanidad y los créditos que se obtienen cuando se hacen búsquedas y se consultan temas clínicos, pues luego son convalidados y se pueden incluir en el en vuestro currículum del Sistema Nacional de Salud. Aproximadamente 15 créditos de Up to Date corresponden a un crédito del Sistema Nacional de Salud. Muy bien. Para obtener créditos pues tenemos que hacer una búsqueda. Por ejemplo, vamos a tenemos un paciente con hipertensión y queremos saber más información sobre el tratamiento, etcétera. Pues vamos a hipertensión y vamos aquí para tener una visión general de la hipertensión en adultos. Muy bien. Pues aquí ya tenemos el tema clínico, ¿no? Que nos da una visión general de la hipertensión. A continuación tenemos aquí aquí en la parte superior derecha ¿veis que hay una flecha? Pues hacemos clic aquí. Muy bien. Aquí nos dice que podemos obtener 0,5 créditos de UpToDate por la búsqueda de hipertensión y antes debo contestar a dos preguntas. ¿Cuál es el objetivo de mi búsqueda? Por ejemplo, manifestaciones clínicas y cómo aplico esta información que he encontrado en mi práctica. Pues esto modifica mi plan. Y hago guardar y ya tengo 0,5 créditos más en mi carpeta. Estas preguntas que contestan nuestros usuarios en todo el mundo han mostrado que un tercio de las consultas de en UpToDate que hacen los clínicos pues resultan en un cambio de la decisión del médico. Y dos tercios sirven para reforzar lo que ya tenía planeado el médico. Muy bien. Una vez hemos reflejado pues estos créditos pues cuando tengamos ya un buen número reflejado pues queremos obtener el diploma que nos da UpToDate porque luego lo vamos a enviar a las autoridades médicas que convalidan estos créditos. Para obtener el diploma voy a mi carpeta de créditos. Recordar siempre que estos créditos solo se pueden obtener si estamos usando UpToDate desde nuestra cuenta porque si lo hacemos de forma anónima evidentemente UpToDate no sabe quién es el usuario que está obteniendo sus créditos. Muy bien. Pues aquí tengo créditos acumulados durante mi uso de UpToDate voy a seleccionar y digo solo mostrar créditos que están reflejados es decir que he hecho este paso previo de contestar las preguntas si no si no hago este paso previo no los créditos no no se pueden obtener vale pues ahora por ejemplo cojo 0,5 créditos pero evidentemente cuando lo hagamos de verdad pues convalidemos más créditos porque así podemos obtener más créditos por el uso de UpToDate vale hago continuar luego nos sale una encuesta que es para ver vuestra tener vuestro feedback sobre UpToDate que no es obligatorio contestar y vamos a enviar y ya tenemos aquí el certificado ¿no? todos estos son certificados de créditos que he ido reflejando en UpToDate vale ahora vemos cuál es el el diploma que nos da UpToDate y dice que pone la la fecha y que está utilizando UpToDate como un como un recurso de consulta en el punto de atención y estos son créditos de de Amapra de la que son créditos que los da la organización norteamericana de créditos de médicos y que están reconocidos aquí en en España una vez tenemos el diploma con los créditos que queremos convalidar pues tenemos que ir a a la entidad que reconoce estos premios son es sea form si ponemos sea form en google pues sea form es una sección del consejo profesional médico español de acreditación que reconoce créditos internacionales aquí en esta web sea form es pues podéis ir a reconocimiento de créditos y aquí sale un formulario que debemos rellenar y debemos adjuntar el diploma de up to date y aproximadamente en una semana o diez días pues la entidad ya hará este reconocimiento de los créditos el otro día que hablaba con con la gente de Ciaformec me dijeron que cada vez que obtenemos y queremos convalidar créditos no podemos enviar más de cien a la vez o sea que se tienen que enviar en paquetes de cien muy bien pero esto que sepáis pues que tenéis esta esta funcionalidad en up to date para poder obtener créditos con vuestras búsquedas muy bien y ya vamos acabando voy a mostraros una una novedad reciente de up to date y que es fichas para interpretación de mutaciones genéticas up to date cada vez tiene más información sobre medicina personalizada y una de las últimas incorporaciones es estas interpretaciones de alteraciones genéticas que podemos encontrar podemos introducir por ejemplo el nombre del gen que queremos buscar por ejemplo una paciente pues tiene se le ha se le ha encontrado que tiene la mutación BRCA y pues podemos encontrar la ficha de mutación genética de BRCA aquí la tenemos estas fichas se llaman gene test interpretation vale vamos a ver cómo es una de estas fichas muy bien las fichas pues tienen la misma estructura que los temas y nos dicen pues cómo debemos leer un informe genético las diferentes variantes que tiene este gen las enfermedades asociadas que nos dice que el BRCA pues está tradicionalmente asociado a cáncer de mama y ovario pero que también hay posibilidad de tiene riesgo aumentado de estos otros cánceres etcétera y pues nos pide nos explica cómo se puede abordar un paciente que ha sido diagnosticado con esta mutación genética si no tiene cáncer si tiene cáncer luego también encontramos información para la familia cuáles son los familiares que estén a riesgo de heredar la mutación etcétera y también nos da pues recursos de temas relacionados con esta mutación por ejemplo de temas de cáncer de mama de cáncer de ovario etcétera etcétera muy bien muy bien pues con con esta información acabamos la sesión y ahora quedo a vuestra disposición para cualquier duda o pregunta que tengáis y además que sepáis que también hay unos materiales didácticos que ya he enviado a Juan Antonio y que luego pues podéis utilizar también hay una guía rápida de up to date una guía para registrarse etcétera y que podéis luego utilizar también para ayudaros en vuestro uso de up to date ya voy a voy a dejar de compartir la pantalla si os parece bien gracias Teresa efectivamente para todos los asistentes tenemos los tutoriales y las guías rápidas y video tutoriales en la sección servicios tutoriales de la web de la biblioteca y lo tenemos agrupado por recursos y en este caso todos los tutoriales de up to date están bajo su epígrafe si alguien tiene alguna consulta que hacer sobre la sesión formativa que nos ha dado hoy Teresa ya está en la penúltima como hemos avisado al principio y que aproveche ahora y se la haga si aquí estoy para responder aprovechad si tenéis alguna duda o queréis ver alguna otra cosa y que sepáis que es un recurso para médicos pero también la pueden utilizar personal de enfermería farmacéuticos etcétera cualquier profesional de la salud bueno pues si nadie tiene nada más que preguntar Teresa cerramos la sesión dejo de grabar y si comentaros que hagáis participle a los compañeros de atención primaria que la última sesión que tenemos de up to date para 2022 es el 17 de noviembre a las 17 horas igual que la sesión de hoy buenas tardes y gracias a todos hasta luego Teresa muchas gracias a todos por participar un saludo que vaya bien un saludo